cómo están amigos ahorita les voy a enseñar cómo poner su pantalla de youtube al frente o sea que salga aquí vamos a hacer lo siguiente en un galaxy vamos a poner youtube estamos en youtube y como por decir vamos a a buscar un vídeo perdón tiene que ser éste de los buquis buscamos un vídeo cortito vamos a buscar este entonces ya lo tenemos ahí lo que vamos a hacer a continuación mis amigos es lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a poner el vídeo mientras se pone el vídeo que el internet vale para puro queso aquí mientras se pone el vídeo mientras el internet nos ayude y pone el el fucking vídeo no lo puso entonces buscamos otro ese se lo puso para que vea entonces le ponemos pausa al vídeo y lo que va a hacer a continuación lo que va a hacer a continuación es esto lo que va a hacer a continuación es no me salió